Bien, lo que pudo comprobarse el día de ayer en horas de la tarde, que en la localidad de Granadero Baigorria, el metro fue con Rosario, en la zona norte, tres personas fueron encontradas con múltiples disparos en su cuerpo dentro de un auto, estacionado en la vía pública. Nos hicimos presentes, se estableció ahí por intermedio del gabinete de policía científica que había alrededor de 28 vainas, calibre de 9 milímetros. 28, o sea, una lluvia de bala. Así es. Y las tres personas, las tres víctimas, tenían al menos ocho disparos, es lo que encontró el médico forense en el lugar, en su cuerpo, lo que obviamente ocasionó la muerte inmediata. ¿Investigan una venganza narco, doctor? Nosotros no tenemos, hasta ahora, con el poco tiempo que pasó, una hipótesis firme que supere a otras, lo que sí yo te puedo concluir es que evidentemente aquí hubo una organización para cometer el hecho que lo estaban esperando a las víctimas o lo estaban siguiendo. Tuvimos algunas entrevistas con los vecinos del lugar que no conocían en profundidad a las víctimas, solamente referían que una de ellas hace poco tiempo alquilaba un departamento ahí en la zona. Y que, bueno, la gente, con temor, como siempre en este tipo de casos, lo que refería es que aparentemente se habrían bajado de un automóvil con rapidez, tres personas, tres o cuatro personas, de acuerdo a las versiones diferentes que tenemos, y los habrían sorprendido en el lugar. ¿Los ejecutados? ¿Tuvieron alguna vinculación con los monos? ¿Declararon a favor o en contra de los monos? ¿Tiene algún dato al respecto? En realidad yo no cuento con un dato objetivo al día de hoy que pueda indicarme que tenga vinculación con los monos, como, digamos, en particular con un grupo o con una familia. Lo que yo te puedo asegurar es que las tres personas tenían condenas por diferentes delitos, unos robos, en otro caso homicidio y un pedido de captura. Por lo cual, estando estas tres personas juntas, nos hacen suponer que, bueno, que se conocían o conocían por lo menos el ambiente del delito, ¿no? Claro. En lo que va del año, 72 personas fueron asesinadas en lo que se conoce como ajuste de cuenta narco. Ya sea en su fiscalía o en la de sus colegas, ¿los casos van en aumento? No, no. Esa es una conclusión que no me atrevo a decir. Lo que sí hay un aumento de hechos, no todos los homicidios tienen que ver con esta causa, esa conclusión que está en la pregunta. Los diferentes homicidios que se han dado este año en Rosario, por supuesto, como en cualquier lugar del mundo, obedecen a diferentes razones. Pero estos 72 casos han sido vinculados con el tema narco, doctor. No, no, no. No todos los casos. Algunos, por supuesto que sí. Pero ustedes, porque todos los días nosotros emitimos una noticia en la cual, por ejemplo, este caso, estos tres, ¿está vinculado al tema narco? No, nosotros, como te dije antes, no podemos anticipar que hay una razón. ¿Cuál es la razón de este homicidio? ¿Tienen antecedentes de estar en el negocio narco? Las condenas que tienen son por delitos contra la propiedad. Por supuesto, uno puede llegar a pensar que tiene que ver aquí con el desempeño de alguna actividad ilícita, puede llegar a pensarlo. Pero al día de hoy, te repito, menos de 24 horas de ocurrido el hecho, no tenemos una línea de investigación que vaya hacia un punto o el otro. Entendemos ese punto. Podemos hablar de que es un crimen narco a menos de 24 horas de... Pero le había entendido que tenían antecedentes y que conocían el negocio narco, eso le entendí. No, 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 no. Lo que te quise decir es que lo que te dije es que se verificó que las tres personas fallecidas tenían antecedentes condenatorios. Condenatorios.